Hola chicos y chicas, bienvenidos a un nuevo vídeo de Epic Legends En este caso vamos a comentar una de las mejores sensibilidades que hay en este juego Sé que ya es el tercer vídeo en 3 días que llevo subido de este juego Pero es que me encanta y veo que a vosotros también, está recibiendo muchísimo apoyo Para la gente que diga que este juego es una basura solamente escuchar estas cifras El juego si no me equivoco lleva solamente 4 días y ya lo han jugado 10 millones de usuarios Y en un momento había más de un millón de jugadores conectados al mismo tiempo jugando este juego La media de Fortnite es aproximadamente unos 3, o sea que comparar Y este juego en solamente 4 días ya ha conseguido lo que Fortnite había conseguido en 6 meses Por eso no quiero que la gente me diga que este juego es una mierda Obviamente voy a seguir subiendo Fortnite, mañana 100% tenéis vídeo de Fortnite Solamente quiero hacer una encuesta, si os gusta más el Apex Legends poner Apex Y si os gusta más el Fortnite, poner Fortnite en los comentarios Para así yo ver a qué juego estáis más dispuestos a jugar Obviamente no voy a parar ni de subir ni de Fortnite ni Apex Legends Si Apex triunfa lo voy a seguir subiendo Si veo que este juego no triunfa no lo voy a volver a subir Después de contaros la biblia vamos a intentar llegar a 150 likes en este vídeo Sé que será algo difícil porque este juego acaba de salir y no a mucha gente le interesa Pero ya veréis que este juego posiblemente vaya a ser uno de los grandes Ahora sí que sí vamos a pasar con el vídeo y con la sensibilidad Antes de enseñaroslo quiero decir que esta sensibilidad es un poquito alta Pero para mí si os acostumbráis bien a ella vais a ser los mejores Y ya veréis que con este pequeño cambio vais a mejorar un montonazo Por lo menos yo con la 4-4 no me iba mal Pero ahora que me he puesto esta me ha ido impresionante Me gustaría que aquí abajo también pusieseis vuestra sensibilidad en el Apex Y después probar la mía y a ver cómo va Ahora sí que sí sin rodeos vamos a pasar con la sensibilidad La sensibilidad que os enseñé en el otro vídeo era la 4-4 Ahora nos vamos a poner la 6-6 Esta sensibilidad es muy pero que muy buena a la hora de apuntar y a la hora de mirar Porque tampoco es que te quite mucho aim y de verdad que se nota muchísimo con lo rápido que te mueves No recomiendo ni la 4-4 ni la 4-7 sino que la 6-6 que para mí es la mejor Fijaros cómo se mueve la mía, tampoco se mueve tan rápido pero los giros son brutales Tú tienes un enemigo detrás y ya verás que lo vas a reventar con ese giro No se va a esperar de que te gires así Ya que apenas estamos en el inicio del juego y la gente es que no sabe ni jugar Si tú eres bueno, te giras rápidamente es que lo destrozas con un subfusil o con una escopeta Y esta sensibilidad de verdad que es brutal Fijaros cómo reviento yo a la gente ¡Suscríbete al canal! De verdad cuando yo me he puesto la 6-6 he flipado con lo bien que va He flipado con la precisión que tengo y con los giros de cámara que hago Es que es súper fácil reventar a la gente porque la gente aún, como ya lo he dicho antes, no sabe jugar muy bien Y tú serás el maldito puto amo si tienes buena aim con esa sensibilidad Os recomiendo muchísimo que os la pongáis y que dejéis su like al vídeo Si queréis que suba más sensibilidades de este jueguito ya sabéis, dale un like Suscribíos al canal con la camarita Yo soy Darta ¡Adiós amigos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!